¡Suscríbete! Vale, prepara la carreta por si acaso hay que salir por patas. Vale, vamos a un sitio más resguardado. Aquí literalmente estamos a punto de tiro de cualquiera. Entremos aquí un momento y... Vale, a ver. Sea quien sea, seguramente nos estuviese vigilando en cualquier momento. Sea quien sea, por lo que sea, tiene una fijación extraña entre hacer daño a gente aquí presente. Y sea quien sea, hoy va a dejar de respirar después de amablemente cedernos una información. Muy amablemente. Así que, si nos ha visto por algún casual, lo más probable es que no tarde mucho en llegar. Y si no nos ha visto, estará buscando durante todo el día. En caso de que llegue, disparos no letales. Porque ese hijo de puta es mío. Y si está pagado por otros, también son míos. Llegaré hasta el último. ¿Entendido? Ajá. Vale. Pues ya sabéis. Hora de cazar. Vendrá, pero seguramente vendrá por donde yo pienso. ¿Por Runners? No. Va a ser muy tonto haciendo eso. O por la secundaria. Por la secundaria. Por la secundaria. Por la secundaria solo puede venir a caballo. Exacto. Y no todo el camino. No. No, porque va a venir a pie después para evitar que le escuchemos. Pero, pero comete el error. Esta casa tiene puertas, o sea. Sí. Puerta trasera, parte de arriba y lo más importante. Lo más probable es que me quede en el monte. Ya sabes dónde. Donde se ven todas las entradas. Sí, sí, sí. Sí, sé cuál es. Es el antiguo puesto de guardia. Ajá. Una pena que no pudiese poner la mira al fusil, la verdad. Porque... No hace falta. Si el tipo no se ha puesto de blanco va a ser un blanco muy fácil. Nunca lo mejor dicho. Tenía que decirlo. Pero te has dejado un poco en venir, porque estás buscándonos ahora. Sí. Estarías rearmándose, hablando con su contratista y todo ese tema. Tema importante. La... La... La armería de los West. Estaban secos. Antes no estaban secos. Ah... La gente les ayudó. De hecho, les robaron el IVA de contabilidad. Una trabajadora. La sospechosa que tiene el dueño. ¿Vale? Sí. Sí. Eh... Pues... Es un problema. Porque... No tenían munición. Justamente la munición que más suele usar la gente. Sí. No tenían nada. Tampoco tenían armamento. Tampoco... No tenían ni munición de escopeta, ni munición de fusil. Les quedaban de repetición y revolver. ¿Y tú necesitabas...? Eh... Yo la compré. Yo la compré un poco más cara, pero la compré. Vale, vale. Si no, estáis compartida. Sí, 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 sí. He comprado. Tengo siete de elefante. Siete cajetillas. Bueno... Es que no tengo... No tengo yo para eso. No, no, no. No te preocupes. Si yo tampoco pillé las que pude, de hecho. Ah, vale, vale, vale. Eh... Cosas... Cosas a pensar. Lo más probable... Es que no venga solo. Pues venga solo, eh, la hoja. ¿Solo, solo? Cuando quiso... Hombre, mataron a las vivas, se quedó solo. Vale. O sea, estamos... Eh... Al cien por cien seguros de que tienen que ver con... Si traen a los otros, son unos inútiles, te lo digo yo. Sí, no, no, no. Son los más sucia con esa munición. Pero si le pillas mal, les matas, eh. Vale. Son muy malos. A ver... El resto los quiero muertos. El resto no es importante. Solamente quiero... Quiero al que ha disparado. Bueno, nosotros queremos a los otros también. Así que estamos igual, igual. Mmm... Bueno... Pues que... Bueno, pues que... A partirlo por medio o dejarle mal. Que no pueda defenderse. Que... Que cace el mejor, pues. Tal vez le vamos a atacar a la vez, eh. No es ludo. Si sabemos que va de negro... Por eso lo digo. Sí. Sabemos el caballo... El... Como vaya realmente da igual. Si veis un caballo rojo con la crin de... De esa forma... Disparar a matar. O sea... Bueno... No a matar, pero... Ya me entendéis. Bueno... Sacar al elefante. Y si... ¿Te sirve si le doy la rodilla? Eh... Sí. De hecho... De hecho... Te... Te voy a enseñar un truco. Dale... ¿Tú sabrías apuntar más o menos a la zona de... De... Del homoplato? Más o menos el hombro? Diría que sí. Vale, si... Si apuntas al hombro un poquito más a la izquierda, se lo inutilizas por completo. Dejémoslo en que... No barazo, sí. Sí. Después de eso, si... Si me hacéis dejarlo vivo... No te preocupes que no... No tendrás brazo ya. Daños colaterales. De momento, la única persona que sabe que estamos aquí es Caz. Los contactos míos les obligué a que busquen... A los que busquen. Y... Ya está. ¿Sabes? Para evitar... Que puedan seguirlos. Vale. ¿Qué hacen? Porque sabe moverse y le enseña por donde tiene que moverse. Sí, 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 sí. Ahora mismo... No me enseñan. ¿Sabes? ¿Dónde crees por donde me mueve a la derecha? Eh... Sí. Va... Sígueme. Yo me quedé delante. Uy. Joder, algo en toda la cara. Vale, voy a... Cerrar la puerta. Vale. A ver. Pueden entrar por distintas zonas, ¿vale? La zona más común... Es entre aquellos árboles de justo enfrente. Vale. ¿Vale? Eh... Eh... Lo puedes llegar a ver... Eh... Cuando esté a unos 250 metros aproximadamente. De acuerdo. A ver... Otra de las posibles entradas... Que esta es la secundaria... Es... Por la que hemos venido nosotros. Que es este cruce de aquí. Ese... Este cruce... ¿Vale? Para apuntarle... Tendrás que subir... Si no me equivoco... Por aquí... A ver... Eh... A ver si me... A ver... Por donde era... No me jodas... Es que... Por aquí había... Antiguamente... Una cosa... Y claro... Creo que ya no está... Con lo cual... Es un poco putada... Que... Que putada... Es que antiguamente... Había unas cajas... Que... Podía subir... Eh... También... También... También es una posibilidad... Porque... Se puede subir... Al tejado... Y desde el tejado... Ves el cruce... Perfecto... Con la entrada... Luego... Otra de las posibilidades... Que de media vuelta... Y cruce... Por... Esa colina... Que tenemos justo enfrente... Desde esa colina... Puede disparar... A... A... Eh... Si... Lo bueno que tiene... La casa donde hemos entrado... Es que las tiene tapeadas... Así que... No es un peligro... Per se... Por eso... Elegimos siempre... La misma casa... Pero... Puede... Puede ser un problema... También... Los... Los puntos... Más importantes... A cubrir... Es... Esa colina... Y... Esa entrada... Porque... En caso de que... Venga por el cruce... Y se acerque de más... Pues... Bueno... ¿Y dónde vas a estar tú... Henry? Por lo escuchado... La vieja torre... Pero... Eh... Si... Es... La... Sígueme... ¿Ves? Aquella colina... De la montaña... Ahí arriba... Pues se... Vale... Creo que por ahí... Se puede subir ahí... Dejémosla ahí... Y desde ahí ves... Todo... O sea... No se puede ir a caballo... Hay que ir andando... Pero... De hecho... También es la gracia... Porque en caso de que me vengan por detrás... Voy a escuchar... Como se resbala varias veces... Jeje... Porque tienes que saber cómo subir... Dejémosla ahí... Y... Y... Vale... Pues llama un momento a mi caballo... Y... Cojo el... Si... Mejor... Mejor... Voy a avisar... Y... Y... Dándome un final... Vale... Fin... Lo creo... Dime... Eh... Ya le he explicado... Todo lo que le tengo que explicar... Y... Eh... Si escuchéis... Un disparo al aire... Quiere decir... Que se acerca alguien... Vale... Ya sabes... Buena caza... Ten cuidado... Vale... Siempre lo tengo... No te preocupes... Si... Necesitáis... Cualquier cosa... Ya sabes dónde estáis... Vale... Vale... Preparas el fuego... Sí... Para salir después... Sí... Yo te ayudo... Mucha mierda... Vale... Bueno... Voy de camino... Porque el camino va a ser un poco largo... Espero que nieve... Para tapar huellas... La verdad... Porque si no... Tenemos un problema... Jejeje... Si no... Ve más por el... Norte... Si... Voy a ir... Por ese camino... Y bordearé... Vale... Pues yo... Voy a perderle a... Si no uso mi caballo... También podríamos hacer caballo... Para subir... Eh... Para subir... No sé... Si... Voy a probarlo... Pues prueba... Prueba... Si... Si ves que no... Pues están ahí dentro... Si... No sé... No sé... Es... No sé... Qué cáltero... No sé... Tock... No sé... Sé... Vale. No, no, no. Fuck! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. ¡Suscríbete!